De esta manera damos inicio, buenas noches Venga venga Ahora sigue turno, el príncipe y amo de los teclados Ahora si, que rico, que rico Caminando en sendero sin rumbo Me encontré con un recuerdo Una piedra, un camino y un árbol Testigos de nuestro amor Desde todos se crearon fondos Vacíos dentro de mí No tomas para anunciarse Ahora estaba una pena tan grande La necesidad de mi amor Pero amor, estoy tan arrepentido Haberte dejador Sabiendo de tu valida Pero amor, que tontería la mía Estar para tu cariño Y ahora me muero de amor Pues, vaya vaya Y ahora, con ustedes El príncipe y amo de los teclados para ti Caminando en sendero sin rumbo Caminando en sendero sin rumbo Me encontré con un recuerdo Una piedra, un árbol Una piedra, un hermano y un árbol Testigos de nuestro amor De pronto se crearon en sendero sin rumbo De pronto se secaron fondos Vacío dentro de mí Que gustaba para anunciarse Amigos, será ya www.señoramerican cocinaria Pero oficial no remitió Sin rumbo Tenemos springs dentro de mí Que gustaba vamos Tampoco en sendero sin rumbo Yo no tomo un lyrus Que gustaba para anunciarse Pero hay amor Ese brillante Que tocaba Tanыш Tanединco Y ahora me muero de amor 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 Y eso se va Y ahora me muero de amor 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 Guepa, guepa, guepa Ese cruco que viene De la palma la arranco yo Ese cruco que viene Lupe De la palma la arranco yo Que si que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo Que si que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo Eso, eso, eso Y el tarde fue en tu casa Me dijeron que estabas mal Y el tarde fue en tu casa Me dijeron que estabas mal Que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo Eso que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo Un amigo de San Morero Camarada de corazón Un amigo de San Morero Camarada de corazón Que si que si que no que no Que si que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo Que si que si que no que no Ese cruco rayando lo quiero yo El zorro Hasta el quince y medio, quinielos Hasta el quince y medio Allá para el ingeniero de audio Saludos, coreales El sabor, sabor, sabor Claro, claro, claro El saborcito comentó Eso, suena bonito Suena bonito Ahora, sor, sor Para todos los que gusten pasar A tomarse la foto del recuerdo Váyanle pasando, váyanle pasando Sonoso, sonoso La foto del recuerdo La foto del recuerdo De este ladito En la mesa de honor Sale, sabroso Váyanle para el maestro Váyanle maestro Saludos, saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos El sabor, el sabor, el sabor El sabor de esta noche Tuma Y nos vamos mirando hasta el puerto Javi, Pantamuco, Tamaulipas ¡Nor, dor, dor, dor! Yeah A la casa de Escobedo, Nuevo León Allá por García, sí señor A los amigos de Santiago Allá por El Cercado La Raza del Paisante Se va a llamar próximamente Ya nos vemos Una más One Mix Producciones Sabor, 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 sabor Próximo 28 de diciembre nos vemos allá Antoyuca, Veracruz El Agarrón del Año Luis Casanova Y el Príncipe Envijamos los teclados Señor Fue, Fue, Fue Esto es todo, qué buena onda Ahí quedó, ahí quedó De los temas, de los temas rítmicos y guapachosos Vamos a bailar En esta súper noche Noche de fiesta, noche del ambiente Qué buena onda, gracias por la invitación Aquí estamos en vivo y en directo Para toda la banda Para todos ustedes Para toda la raza Sí señor Buenos amigos que vienen De diferentes lugares Bienvenidos Aquí está el ambiente Aquí está la música El sabor, Príncipe Y vamos los teclados Para toda la banda Para toda la raza Amigos de Apodaca, Nuevo León Amigos de Qué de pesquería, compadre Eso, el Carmen Sí señor Buenos amigos de De diferentes lugares Por supuesto la raza Que se está viendo En la transmisión En vivo y en directo A través de La página oficial Sí señor Juan Mix Producciones Sí señor Te lo proyecta En esta noche Noche de mente Noche de fiesta Sí señor Seguimos avanzando Con más temas Más música Más amante Y más sabor Besitos tristes Sí señor Venga Venga, venga Bailando y gozando Bailando y gozando Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Me nació en el corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que estoy enamorando Y vuelvo respondido Por tu amor Y yo solo quiero Que nacen en el corazón Que esta será muy dulce Que alivie este gran dolor Aquel día en que tú teniste Me deja su gran dolor Solo quiero para aliviar Los necesitos del corazón Venga No te mando tropez románticos Vengo a cantarte esta canción Para ti mi amor Para ti mi amor No te mando tropez románticos Me deja su gran dolor Y lo quiero para aliviar Los necesitos del corazón Venga, sabor Yeah, yeah Sabor, 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 sabor Y en esta noche Estamos de fiesta Sí, señor Sí, señor Cuidado 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 ¡Duma! ¡Duma! ¡Eso, eso, eso! ¡Azamos, estamos! ¡Dum! Esto es todo bueno, pues ahí quedó Hay quedado de los temas, de los temas rítmicos y guapachosos para bailar ¡Qué buena onda! Por supuesto, seguimos avanzando con más de los temas, más de la música, más amete y más sabor Un ratito de música ¡Como el sabor! Seguimos sabiendo más de los temas, más amete, se llama la come de los Ovenga ¡Eso, eso! En la cumbia del ojo, para que la bailes sabroso En la cumbia del ojo, para que la bailes sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo mueve, sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza Mira como mueve, sabroso, mira como baila mi junior Mira que les baila, sabroso, mira como baila mi junior Mira que les baila, sabroso, mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso, mira como baila, mira como gozo Mira como mueve, sabroso Sabor, sabor De la cumbia de loso, para que la baile sanoso De la cumbia de loso, para que la baile sanoso Mira como baila, mira como vos, mira como mueve sanoso Mira como baila, mira como vos, mira como mueve sanoso ¡El zar, zar! ¡Toma! ¡El zar, zar! ¡El zar, zar! ¡Sacala a bailar, sacala a bailar, sacala a bailar! ¡Toma! 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 ¡Ea, ea! 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 ¡Ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y por supuesto a mi mujer también! ¡Y seguimos, seguimos con el piano sabroso! ¡Eso, eso! ¡Oh! ¡Ándale caballero! ¡Sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! ¡Esta noche es para divertirse y grande! ¡Hasta las seis de la mañana! ¡Yeah! ¡Aunque se enojen los vecinos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Aquí llega la bolita! ¡Báila la bolita! ¡Sí! ¡Claro! ¡Eh! Managua, Nicaragua y yo me enamoré ¡Eso, eso lo tenía, mi cariño también! ¡Y por supuesto a mi mujer también! ¡Eso, eso lo tenía, mi cariño también! ¡Y por supuesto a mi mujer también! ¡Managua, Nicaragua y yo me enamoré! ¡Eso, eso lo tenía, mi bonito, mi bajita y mi hueso! ¡Eso, eso lo tenía, mi cariño también! ¡Y por supuesto a mi mujer también! ¡Bueno! ¡Eso, eso lo tenía, mi cariño también! ¡Y de ese Tantuyuca! ¡Hasta Lopas de San Martín! ¡Y va el saludo para los muchachos de Corazón Enamorado! ¡Eh, eh! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eh! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Próximo! ¡Próximo, próximo! ¡Próximo, sabadito, nos vemos! ¡Vaya, portal de Buenalá! ¡Claro! ¡Y José Hernández! ¡El Príncipe, llamo de este lado! ¡Para ti! ¡Gracias, nuestro abrazo por el apoyo! ¡Gracias! ¡Entendamos, entendamos! ¡Gracias, nuestro abrazo por el corazón de Corazón diagnose! ¡Fácil, eso, eso, eso! Producciones, One Mix, claro Se lo proyecta en esta noche Vamos a bailar, vamos a bailar Qué rico, qué rico Un poquito Pero sí baila, compadre, sí baila ¿Qué es como dice, compadre? ¿Cómo dice? Es un poquito Y ahora ¿Quién es? Sa, sa, sacala a bailar Sa, 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 sacala a bailar Sa, 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 sacala a bailar Ayer caballero Y recuerde Ese baile es completamente gratis Y ahora Viene, viene la, 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 la rontera A ver si no me quedo engarrotado yo De tanto pisear que parece A ver Allá para Flor Y la original alias La Chata Bailando y bailando Ándele Marcos ¿Cómo se baila eso? Te vea Y va de nuez Abajo, 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 abajo Allá para Johanna Bailando, bailando y bailando Ya para el muchacho del Bey Ándele Guillermo Muevela, 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 muevela Y qué sabor, qué sabor, qué sabor Y eso se va Y se fue Órale pues, qué van a andar De los temas, de los temas que Bueno, ya he escuchado a través de las diferentes sesiones de radio Y televisión se llama El tema, 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 grande, tema Tema solicitado, el tema de Meocondo dice Suena de esta manera Bailando, 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 bailando Hey, no más Hey, no más ¡Vámonos a favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Fue! ¡Bailando, bailando! ¡Fue! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ya, ya! ¡Saborcito, saborcito, saborcito! ¡Ya, ya! ¡Saborcito, saborcito! ¡Bailando y usando, bailando y usando! ¡A la raza del puerto Jaivon, amigos de Tamanipas! ¡Saludos, Sorreales! Amigos de... Izcatepec y Veracruz One Mix Producciones ¡Ea! ¡Ea! ¡Halto de la humanidad! ¡Está bien! ¡Zoroui! Ambiente, ambiente y sabor, ambiente y sabor Vamos a una breve pausacita, regresamos Enseguida regresamos